Celebrar con una máscara le salió caro al jugador del Santos Neymar, el astro del cuadro. Blanco anotó de esta forma ante Colo Colo de Chile y en la Libertadores. Y ante la sorpresa de todos, Neymar salió expulsado. De acuerdo al central, el mostrar la máscara de cara a la gradería es tomado como una provocación por lo que debe ser expulsado.